Música Somos madera con una sierra Todos estos los que estamos mostrando es una sierra Entre paréntesis hacía muchos días Música Nosotros vivimos en Piriapoli Y cuando venimos cada tantos días nos cuentan lo que está haciendo acá Y nos ayuda con la computadora Y con el celular Música Música Y me encanta aparte que haga estas cosas y se las lleve Música Música Son los espacios abiertos Vos miras el agujerito que este libro Es para acá así, así que yo para ahí te lo voy para allá Ahora lo ponés y me lo acepto Música Música Nosotros vamos a darle eso que le dan a ustedes acá Música Esa tensión, esa iniciación Música Y ya le vamos a buscar un lugarcito Música 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 Música